¿Os acordáis de que hace aproximadamente un mes, más o menos, Zlatan Ibrahimovic comunicó de que vendría a jugar a la Liga Española? O al menos eso era lo que parecía en un post de Instagram, el cual después se dijo que era una campaña de publicidad, de una casa de apuestas, etc, etc, etc. Se ha especulado mucho sobre el futuro de Zlatan y ya os digo que le han vuelto a vincular a un club en el cual ya ha jugado. Sabéis que Zlatan tiene pues varios clubes a su espalda, así rápidos, Milan, Inter, Ajax, Barça, quería irse al Madrid, PSG, ¿qué más, qué más? Y en Inglaterra pues el básicamente Manchester United. Pues de todos estos parece ser de que hay un equipo que estaría dando el visto bueno a su regreso, que sería básicamente el Manchester United. Sé que a lo mejor me he dejado un equipo más, no os preocupéis, pero ya os digo los que he dicho así rápidamente. Zlatan Ibrahimovic podría volver a la serie, ay a la serie, a la Premier, disculpadme, podría volver a la Liga Inglesa y la verdad que me sorprende bastante esta noticia. En su día lo echaron realmente por el precio que estaban pagándole y todo, pero Zlatan encima se recuperó antes de, porque tuvo una lesión, como sabéis, se recuperó en cuatro meses cuando lo normal sería en ocho. No sé, un animal. Zlatan es un maldito animal y parece ser de que se dieron cuenta en el United, parece ser de que, bueno, podrían sacarle un rendimiento bueno aún a sus 38 años, creo que ya tiene. Pues básicamente parece ser de que Zlatan podría, ya os digo, ir dirección al Manchester United. Veremos en este mercado de invierno lo que sucederá. Ya os digo, en este mercado de invierno normalmente no se suelen dar booms así de fichajes como se dio la temporada pasada con Coutinho y demás. Pero ya os digo que la situación ahora mismo es esta, parece ser de que, bueno, bueno, hace dos años lo de Coutinho, madre mía, estoy súper desconectado del fútbol. Pero bueno, la noticia en sí es básicamente esta, parece ser de que Zlatan Ibrahimovic podría regresar al Manchester United en este mercado de Navidad. Si es así, pues aquí en este canal os informaremos de todo, que ya sabéis que estos días vuelvo a estar a tope en el canal, volvemos a darle caña al canal. Y dicho esto, pues Zlatan Ibrahimovic podría ir al Manchester United. Y si finalmente sucede, lo dicho, aquí en el canal os informaremos de todo.